Story time de por qué siempre tengo los ojos rojos. Resulta que yo soy una miope, ¿verdad? Muy miope. Y una noche me dormí con los lentes de contacto. A medianoche sentí que me picaban mucho los ojos y con mucha fuerza me los arranqué. Día siguiente, Juliet amanece con los ojos pegados, voy al lavamanos, me lavo con agua fría, no se despegan, cojo el celular y cuando enciendo la luz del celular sentí como si me habían quemado literal. Empecé a llamar a mi mamá, por favor llévame a urgencias. Llego y la doctora me revisa y dice, ¿qué hiciste? Resulta que me arranqué la primera capa de la córnea, es decir, lastimé muy fuerte la primera capa de la córnea. Y la doctora me dijo que me sintiera afortunada porque realmente por eso que yo había hecho, muchas personas habían perdido la vista. Día siguiente, Juliet vendada con dos copos, dos conos así gigantes. Y bueno, el resto de la historia es, Juliet no te puedes poner lentes de contacto en cinco años, pero es que yo trabajo en un set donde tropezaba todo el mundo. Y me tocó incumplir esa norma al año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!